Tenemos la responsabilidad de rendir cuentas en un ministerio donde el gobernador Omar Perotti tuvo la firme decisión de hacer fuertes inversiones en obras públicas con distintos objetivos. Y hoy podemos exhibir una fuerte inversión en acueductos y en obras de agua potable a lo largo y a lo ancho de la provincia como prácticamente no tiene antecedentes en los últimos años, la ampliación de la planta potabilizadora de Santa Fe, el acueducto del Gran Rosario, por dar ejemplos de las inversiones más grandes que fueron acompañadas con financiamiento nacional. También obras históricas, la provincia de Santa Fe hace 40 años que no invertía en gasoductos, hemos hecho viviendas también con financiamiento nacional y provincial y si todo sale bien vamos a irnos de la gestión habiendo entregado 20.000 viviendas. Hemos hecho obras de mitigación del riesgo hídrico, hoy se está trabajando en el Galelo, estamos próximos a adjudicar la obra de mantenimiento de defensa del Gran Santa Fe, estamos trabajando en la estación de bombeo norte de la laguna La Picaza, en el alteo del camino de Melincué, también para protección. Ministra, puntualmente respecto a las obras de defensa que les preocupan a algunos vecinos, ¿cómo están esos trabajos? ¿Hay consultas de los vecinos de Alto Verde, por ejemplo, la defensa del oeste de Rincón Arroyo Leyes? Bueno, mira, ahí tenés dos situaciones, por eso te digo, estamos próximos a adjudicar las obras de mantenimiento de las defensas del Gran Santa Fe que incluye en Alto Verde. Respecto a la obra de Rincón Arroyo Leyes, es una obra que se licitó, lamentablemente los precios de las ofertas superaban ampliamente las posibilidades de adjudicación, con el agravante que hubo allí una suerte de impugnación entre las empresas, así que estamos trabajando en actualizar precios y demás para volver a licitar. Pero el proyecto ejecutivo se hizo en esta gestión, la decisión de licitarla se hizo en esta gestión. Ahora estamos trabajando, vuelvo a decirte, en la actualización de precios y también con algunos vecinos que no quieren darnos permiso de paso para hacer la obra. El puente de Santa Fe-Santo Tomé es un gran tema pendiente, porque la traza está demarcada, ¿no? Mirá, es un tema pendiente, es un tema por el que hemos peleado en Nación y aunque seamos de un color político, la Nación nos debe ese puente y esto lo ratificamos todo el tiempo y para nosotros es una interpelación hablar del puente. Y yo creo que solamente con transitarlo en las horas picos está claro que es necesario, aunque hay un alivio por la circunvalación, pero me parece que no habría dudas de que ese puente es necesario, aparte lo reclama la gente.